Hola amigos, pues tengo algo que contarles o yo creo más bien algo que confesarles, yo creo que ya pues todos se dieron cuenta, se filtró la información y firmé un contrato muy importante, aquí les quiero mostrar, estoy muy emocionado porque pues no me gusta como hablar sobre temas de dinero y así pero me hice prácticamente millonario, ya les voy a mostrar un poquito de las cosas que me pueden comprar, estoy muy emocionado ya, esta es la prueba principal, el contrato me firma, no les voy a decir por cuánto dinero es, ya me van a poder calcular por las cosas que me compré, iniciando por un departamento, como por ahí andan diciendo, así que nada, bienvenidos a este tour de mi departamento, todas las cosas que me he podido comprar con el dinero que estoy recibiendo, así que nada, disfruten mucho del video pues bueno amigos, vamos a iniciar este tour con la parte más importante, la parte que más disfruto de mi hogar y es de la cocina, bañada en oro, tiene detallitos en mármol, en plata, pues desde luego les voy a mostrar con más detalle, pero quiero mostrarles mi adquisición más que importante, así que bueno, vas a ir adelante es la primer refri que compro, gracias a ese contrato, pues bueno, tuve la oportunidad de comprar mi primer refri, estoy muy emocionado, me lo trajeron, no les voy a decir tanto, porque tampoco me gusta alardear tanto, pero bueno, es un refri que ahorra energía, es taciturno, es orgánico, es todo lo que ustedes quieran ser pero aquí no cerrarían, o sí, es que es el propio, el diseñador quiso que no cerrara tan bien, porque bueno, justo, lo diseñaron a mi gusto, entonces no cierra tan bien, pero bueno, tiene doble función, también es el aire acondicionado de mi hogar, y aquí sale el aire que nos tiene muy fríos como pueden ver, el piso, tiene detalles bastante curiosos, bastante importantes, pero luego con detalles y con más tiempo les voy a poder contar la historia, pues del piso y todo lo que hay detrás de esto vamos a pasar ahora a otra parte que me encanta, porque disfruto mucho estar con mis amigos, y es el comedor de mármol de 17 sillas, que nada, me encanta, me fascina y estoy muy feliz porque, pues nada, se trabajó mucho para esto, me lo trajeron especialmente de las Islas Canarias, como pueden ver tiene, pues una textura y un diseño bastante único que no se ha visto en internet me cambié mi teléfono, me compré un iPhone 13 que, oigan, no ha salido al mercado todavía, pero ya luego las voy a hacer como review, como más detalles, lo vamos a poner a prueba, y pues nada, está súper lindo, me encanta no quería mostrarles, pero estoy comiendo mucha langosta últimamente, y pues es el mercado quiero que todos, en sus casas, tomen un vaso, tomen una copa, yo voy a brindar con mi pay pay pay, así que, brindis, bueno, por el contrato que acabamos de, ay, las flores, las flores, ya casi se me olvida estas flores también son del exterior, no se consiguen acá en México, se ven como de plástico, pero justamente es porque pues pasaron por un proceso de cultivo bastante específico, para que pudieran llegar hasta aquí en esta mesa, vamos a pasar a una de mis partes favoritas y es mi, mi recama, ah bueno, porque no, el departamento tiene dos baños, dos recámaras, sala de cine, piscina, gimnasio y demás que no les voy a mostrar porque si no me voy a cansar mucho, pero bueno, si ven el cuarto muy vacío es porque todavía no me han llegado la mayoría de muebles de hecho todos vienen de España, esta cama justamente me la mandé a hacer en este tamaño porque pues me encanta el colchón me lo mandaron específicamente de Roma y pues los demás muebles obviamente se van a tardar un mes, mes y medio en llegar porque son bastante exclusivos, me fui al tianguis con la, es que no, quien pudiera me fui al tianguis con el dinero que me sobró de toda la compra y así y me compré rapa bastante exclusiva que ya pronto van a poder ver en los videos por ejemplo esta que yo la recorte, ahí le hice un troquecito, a little bit, a little bit of fredda, a little bit of sarah, este me lo compré en target me quedaba un poquito grande, pero bueno, yo nunca planeo mis ovnis y ya el abrigo que antes de la colección de Kylie Jenner este abrigo, pero es que es uno que voy a hacer todavía, este abrigo me lo mandó Kylie, porque como ya ahora soy millonario pues ya me junto con un tipo de personas distintas, ¿no? el estudio, la parte más importante pero bueno, quiero que vean los detalles de la pared, porque esto sí, la verdad sí quiero que lo noten bastante mármol puro de Europa, muy pocos, muy pocos el baño, no está terminado aquí tampoco hay muebles, porque vienen de Europa, todavía no me cayó toda la peluca bueno, esta es la parte que ya vieron hoy, en el primer video que hice la verdad no voy a tener que trabajar tanto, porque pues ya me van a enviar qué decir, qué no decir, entonces yo literal prendo la cámara, leo algo que me mandan, y se acabó pues nada, me compré esta computadora porque me hicieron uno a uno, no crean, desde yo firmar el contrato yo ya tenía dinero en mis manos entonces fui y me compré una computadora y pues nada, esta es la parte que yo creo que más van a ver en los videos esta luz que me ha acompañado durante todo este viaje tipo de que me regalaron, los reyes de Inglaterra obviamente es mentira, no sé ni por dónde empezar esto se salió del control, no pensé que iba a terminar hablando de este tema en YouTube porque dije, oye, ¿quién se va a creer eso? pero bueno, evidentemente muchas personas se lo creyeron y muchas personas se lo tomaron súper a pecho cada vez se acaba más, es mi primer polémica imagínense, grabado, grabado en mi primer polémica pero nada, vean toda la información mañana en mi cara, no, no, ya hablando en serio pues obviamente es mentira todo lo que se está diciendo no sé de dónde sacaron que yo firmé con un YouTuber de hecho de la persona donde más o menos venía con el chisme y todo eso pues me escribió y aquí les dejo el screenshot de lo que me puso donde pueden ver que pues evidentemente yo no tenía literal nada que ver y pues todo empezó por, no sé, personas que empezaron a hacer esa teoría magnífica y también está este otro tuit que se puso, se eliminó pero bueno, estuvo ahí en esa red social y pues nada, es donde se me deslinda de toda esta locura que se está haciendo en internet pero nada, fuera de todo y fuera de broma y para reírnos cero, cero rencor con nadie de verdad que yo creo que estas son las situaciones que nos ayudan a aprender a todos tanto a mí como a ustedes, pues no creer en todo lo que viene en internet siempre buscar fuentes verificas yo de mi parte, como les dije en mi video de Twitter jamás pondría en venta mis palabras, mi contenido me ha costado un chingo tener lo que tengo he trabajado por mucho tiempo, incluso trabajé sin recibir nada a cambio no pensé que iba a lograr todo esto y otra cosa que también es importante acotar y aclarar es que, o sea, me sorprende que lo sigan creyendo cuando han visto todos mis videos no pertenezco a ningún bando nunca he tenido ninguna preferencia hacia nadie mi única tarea y mi único trabajo es informar, punto o sea, la verdad, yo soy el dueño de mi contenido y yo decido qué decir, qué no decir pues nada, me encantaría decir que el departamento es mío pero estoy endeudado un año así que nada, trabajar bastante apóyeme con los videos para poder pagar el departamento y nada, invitarlos a que, de verdad, como siempre les digo y para de broma y todo, sigan siempre sus sueños trabajen mucho, yo creo que no iba a responder porque para mí la mejor forma de responder ante esta situación es pues con el trabajo y con la sinceridad pero se salió un poquito de control entonces aquí estoy pues hablando con ustedes y aclarando toda su ocasión y nada, los quiero muchísimo, de verdad ser enojo con nadie, ser o rencor como les dije, la situación nos va a ayudar a crecer a todos y pues nada ahí les enseño los muebles cuando lleguen de Europa y me voy a meter a clases de canto y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video